¡TURBO FOSTON! ¡Ay cabrones que ya no sé ni dónde estoy! Me traje una colibre Pues para, pues ya, ¿no? Acelerar el proceso Porque la verdad sí me está causando Ya un biche aneurisma Y eso no está bien, muchachos It's not good ¿Ya acaba? ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Sí, ya acabó! ¡Sacé solecito! ¡No me importa! Aunque sí me hubieran caído 105 vidas ahorita, ¿eh? ¡Driablos! ¡Tengo 18 vidas, muchachos! ¡Caramba! ¡18 vidas! ¡No sé qué! ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¡Ah gracachos! ¡Ah gracachos! ¡Ah gracachos! ¡Ah gracachos! ¡Vamos a ver qué hay en ese pinche! A ver si no nos devuelven algo Sí, nos va a regresar ¡Vale madre! ¡Vamos a ver de todas maneras! ¡Soy curioso por naturaleza! ¡Ah! ¡Ja ja! ¡Safas feliz! ¡Llevo de un lado a otro! ¡En qué subo! ¡Vamos a ver! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Ay güey! ¡No pues vengo fino! ¡Vengo fino! ¡No sé si era esta por... ¡Ay cabrón! ¡Hijos de su madre! ¡Ay! 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 ¡Ájale! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Denme algo bueno! ¡Pues ya! De lo... Lo que perdimos Nada más nos regresamos Nos regresaron lo que... ¡Ay! ¡Qué pendejo posible! ¡Ay! ¡Hija de tu madre! ¡Ah! ¡Chinga con ustedes! ¡Caramba! ¿Por qué me odian? ¿Por qué me odian? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Podrá ser esta, muchachos? ¿Confían en eso? ¡Ay! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Hold on a sec! ¡Hijo de su madre! ¿Y ahora cuál? A ver, según mis instintos Podría ser la más lejana, ¿no? La más complicada de alcanzar Esa debería de ser Bueno, eso supongo Así es que esta Esa se ve complicada ¡Ay! ¡Y ahora! ¡Ay! ¡Qué pinche miedo! ¡No, güey! ¡No te metas de nuevo! Vamos por acá, por acá Tranquilo, tranquilo, muchacho Estamos a punto de llegar ¡Esta! ¡Tú eres! ¡Eres tú, eres tú, eres tú! No, pero... Bueno, no, pero, 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 pero ¡Ah! ¡Y más para allá! A ver, vamos, 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 vamos Aguanta las carnes, pum, pum Vertebra Hijo de su madre Yo creo que es por acá No sé para qué me dieron esta madre ¡No me sirve aquí! Es que Bowser es un cabrón Para esto de los... ¡Horale ya! Para esto de los castillos, muchachos ¡Oh! 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 Está aquí, está bien, está bien, está bien, está bien ¡Hace de esa! Es que... Esto de los castillos Nunca me... ¡Ven aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¿Y ahora para dónde, pum, pum? Pues este ya es el último Tendría que ser por aquí, ¿no? ¡Maldita sea! ¡Ya, no! Si no es por aquí, muchachos Voy a llorar, ¿eh? Es que espérense Digo, esperen Que lloren ¡Ay, cabrón! ¡Tú te caes! Vamos a ver qué trance, pum, pum No seas mamón, hijo No sé dónde esto ¡Ay, pum, pum! ¡Ah! Hijo de tu Pero te esforzaste ¡Me heraste, chingan! ¡Quitarme esta madre! Vamos a ver ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, está ahí! ¡Ah, está ahí! ¡Ah! ¡Ah, no! No es esto ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Había otra! A ver, a ver, a ver ¡Ve, ve, 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 ve ¡Opa! ¡Ay, Dios! Esto está muy complicado ¡Opa! Ahí está Debe de ser esta, por favor ¡Ay, ay! No seas mamón Agáchate, por el amor de Dios ¡Préndete! ¡Préndete ya! ¡Estoy listo! ¡Mi cuerpo está listo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mientos, mientos, mientos! ¡No seas mamón! ¡No seas que este güey! ¡Es que este güey es imposible! ¡No, no, 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 no! ¡Eso, eso, eso! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ahí está! ¡Ay, diablos, señores! ¡Señores! ¡Señores! Estaba muy cabrón esto, eh ¿Ya se abrió algo? ¿Puera izquierda o derecha? ¡No, ya! ¡Vamos a lo bueno! ¡Vamos a lo que se abrió! ¡Caramba! ¡Ah, caray! ¡Oh, oh! Creo que era el otro A ver, vamos a ver A ver si no me atrapo o algo así, muchachos A ver, de este lado De casualidad De pura casualidad Estoy regresando todo, ¿verdad? Ya lo veremos si es así ¡Sí! ¡Ve, regresé todo! Pues ya que Ya que Ya fuimos a ver el tour Al menos nos quitamos la duda De que hacía, ¿no? Cada uno de ellos Vamos a ver Simplemente Fuimos a tomar aire Porque lo que se viene Seguramente está asqueroso Muchos So much asqueroso Hijo de su madre Se viene lo bueno Se viene lo bueno Ya puedo leerlo, muchachos Ya puedo leerlo ¿Ya vieron? Ahí está el pinche castillote Y unos hongotes Y un tanque aquí Como chingados, ¿no? Yo creo que es lo más bélico Que se ha puesto Bowser, ¿no? O ya tiene algo más, cabrón No estoy actualizado Ay, pendejo El tema No seas mamón ¡No, mamón! ¡Suéltalo! Ahí sí es un corazoncito ¡Qué bonet! Lo agarré con mucha confianza Dije Presta, a ver qué pedo Diablos, muchachos Vamos a ver Tenemos que superar esto Ahí, ahí ¿Qué me paro? Con mis piecitos Paro una pinche bala Aguanta, aguanta, aguanta Que hacemos que se desactive Corremos Eso Lo hemos conseguido Ahí está También la música Es muy ¿Cómo se llama? Súper, súper, súper Estresante Es como imponente Te dicen A ver qué tranza Estoy nervioso Estoy nervioso Y aparte son chiquirriques Saben qué significa eso Un golpe y A la tumba Bueno, después de 17 Oportunidades Más Hijo de tu madre ¡Agáchate! Ah, no Ya estoy chiquirriques No hay necesidad de agacharlo ¡Ay, cabrón! Es que este güey la se avienta Pero como pinche Pelotero Caramba Ay, venga Tú puedes, amigo Tú puedes Hola, señor Déjese pegar rápido Sí, gracias Please Eso Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Estamos del otro lado Ya les dije Siendo chiquirriques Uno como que va midiendo Los peligros ¿Sabes? Dicen ¡Ay, güey! ¿A poco ya? ¿A poco ya, muchachos? Chiquirriques ¿Cómo de que no? Si vamos a vencer Esta onda Será chiquirriques Hemos llegado al final ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué bebés? ¡Uy! ¡Ay, joder! ¡Ay, hijo de tu madre! Te veía Te veía sospechoso, cabrón Te veía sospechoso Diez y seis vidas, muchachos Con esto tal vez lo logramos ¡Aaaaaaah! ¡Uh, ju, ju! Esos láser son nuevos Ay, cabrón Espérate ¿Vamos arriba? Vamos arriba ¡Suben! ¡Ey! ¡Chavo! ¡Chavo! ¡Suben! Otra vez Suben ¡Ay, yo ya me perdí! La puertita ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¿Dónde me llevas? Esos son como almas De los ¡Fuertos vidas! ¿Por qué me moví? ¿Por qué? ¡Allá voy! Pinche Mario De terminar bien mareado De todas las veces Que corre Que corre Y que le dan vueltas De regreso ¡Uum, pum, pum! Es como pinche Película De acción, muchachos No sé que viene Esa puerta Pero no me da Buena espina No me da buena espina Vamos a intentarlo De este lado ¡Upa! ¡Sac, s, 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 s Upa! ¿Lo vieron? No tenía que moverme ¡Upa! Ah, ha hecho una vida Eso Te pire pire Aguanta, aguanta, aguanta Muchacho Aguanta Recuerden que esas cosas me odian Se van a caer Por mi culpa Van a ver Ahí está Era por aquí Vamos de una vez Así Hijo de tu madre Esos pinches láser están cabrones Mejor me voy por arriba Ay wey Diosito santo Protégeme con tu manto Y no me hagas caer Hijo de tu madre No, no, no No, no, no El láser no Ya estamos Ya estamos Señores Estamos aquí Esta es una exclusiva De Mario Noticias Ya llegamos al Castillo bonito de Bowser Y ahí está Ya casi Hola señor Bowser Que tranza Sáquese que Sáquese que señor Venga 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 Oh hijo de tu madre Sáquese que Sáquese 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 Aquí no me das Perro Aquí no me das Perrin Ven aquí Ven aquí Tienes que romper Estas cositas Hijo de tu madre Tienes mucho tino Hijo de tu Mucho Hola Venga Venga Tírale Tírale papá Tírale Chiquirriquix Te voy a vencer papu Chiquirriquix Dale 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 mijo Dale Pausa Dale pausa No 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 Hijo de tu madre Aquí Aquí papá Aquí Cáele papi Cáele papi Cáele aquí Uy Pendejo Pensé que me iba a matar Ya se va Se va En donde está En donde está Ese pinche Bowser Que nos iba a ganar Chiquirriquix Chiquirriquix Lo hemos conseguido De forma chiquirriquesca Ya nada más Ábranme la puerta Voy chiquirriquix Allá voy Mi destino me espera Vamos Mira que bonito Ah mira me dice grandote Es que el portal ese Te hace grandote Quitamos las cortinas Que entre un poquito de luz Que se vaya el olor a humedad Y ya Jeje Gracias Pero Tu princesa Ah cabrón Espérate Espérate Está en otro Castillo ¿Qué? O sea se Ah Solo bromeaba Me lo contó el pinchón Que soy hilarante Bye bye ¿Cómo que bye bye? ¿Ve todo lo que pasé Para salvar? Bueno no No es cierto Hasta el final Estuvo en peligro Estaba bien Todo el tiempo Hey que bonito Lo hemos conseguido Muchachos A base de sangre Sudor y lágrimas Pasamos por el mundo 1 La tierra Del pasto Dice ahí Después La colina del desierto Es el segundo mundo Lo pasamos satisfactoriamente Ahí está el buen Claudio En el En el La parte del mar ¿Eh? El marcillo ahí Bonillo Después Gigantolandia Que la verdad Le queda bien Big Island Con el pinche gordito Después El cielo Ese si dijeron Nada El cielo Lo pasamos bien No con un pinche tanuki Pero lo pasamos bien Después Tierra de Congelada Nada más Y si se pasaron de lanza Con ese pinche Resbalones Está resbalando Así como Eh que pedo Después El laberinto De las De los Túneles Sabíamos que Era un pinche laberinto Es lo que yo dije Hasta a lo mejor Se llama así Pues castillo De Koopa Troopa Nosotros lo pasamos Chigirrigix Muchachos Recuerden esa palabra Lo pasamos así Bonito Con autoridad Llorando un poquito Pero lo pasamos Lo hicimos muy bien Presiona Start Para que acabe Este mundo Hemos conseguido La hazaña Que habíamos conseguido Hace mucho tiempo Pero bueno Es bonito Regresar Y revivir Tu pinche Esta infancia Llenar tu pecho Así de Nostalgia Muchachos Y lograr Un objetivo más En este canal De Turbo Foster En su canal De confianza Muchachos Muchaches Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un enorme Like al video Si algo les gustó Aunque sea lo más mínimo Denle un gran like Y disfruten De todo lo demás Que tenemos en el canal Que son más de 40 series De juegos Unos acabados Otros no Pero ahí están Y eso es lo importante Que hay contenido En el canal Muchachos Eche video diario Ahí a Will Bueno Hemos terminado Muchachos Hemos llegado A una conclusión Muchas gracias Por haber estado aquí Muchas gracias Por detenerse En su humilde canal Yo soy Chad Nos vemos En una siguiente serie A ver que demonios Jugamos A ver que demonios Acabamos Gracias por estar aquí Nos vemos Bye Bye